El año pasado se consiguió más de 25.000 unidades de sangre, de las cuales solo el 14% de donantes fueron voluntarios. El reto es seguir fomentando una cultura de donación de sangre y romper con falsas creencias sobre esta acción que tiene beneficios. Los beneficios que ustedes han encontrado es que uno repone su sangre, repone plaquetas, citocitos, y sobre todo que esto sirve también para que en un momento mi persona tenga un accidente y yo no lo permita, tengo una unidad ya almacenada que va a ser utilizada a nivel nacional. Fíjense los beneficios que tenemos y no vernos desesperados por ir comprando, buscando quién nos pueda apoyar. En la plazuela El Recreo de Trujillo se realizó la gran campaña de donación de sangre, donde las autoridades regionales de salud predicaron con el ejemplo. El donante voluntario ha pasado ya por la toma de muestra para saber su grupo sanguíneo y su hemoglobina. Luego de eso se le ha hecho la entrevista. Acá los tres participantes son donantes voluntarios ya fidelizados, ya los conocemos. La meta a recolectar durante esta campaña fue de 100 unidades con el apoyo de 150 voluntarios de la Fundación We Love You, que se sumaron a esta iniciativa. Estamos incentivando a que las personas se acerquen a donar sangre, sepan que no es nada dañino, más bien es beneficioso para la salud. Sí, esto se ha hecho en coordinación con la Gerencia Regional de Salud y con el Banco de Sangre del Hospital Regional y de Alta Complejidad. ¿A esos hospitales va a ir destinada a esas unidades? Sí, a esos hospitales va a dirigirse. Hay que indicar que cada unidad de sangre donada puede salvar la vida de hasta cuatro personas. En el Perú, solo el 1% de la población dona sangre. El reto es aumentar este porcentaje.